Una familia regiomontana denunció un presunto maltrato animal luego de que dos de sus cinco mascotas murieran en circunstancias extrañas en una escuela de adiestramiento canino. Mariana Castillo nunca se imaginó que su intención de que entrenaran a sus mascotas terminaría con la vida de sus cachorros. El servicio lo encontró por internet, a través de Instagram, en un negocio ubicado en la zona de El Barro, en el municipio de Monterrey. Mariana decidió llevar a sus cinco perritos, Golden, Simba, Kayser, Kira, Rocco y Duquesa. Estarían ahí durante 21 días para su entrenamiento. Al cumplirse el plazo, notó algunas inconsistencias que le hicieron desconfiar. Ya cuando empiezo a ver raro es que se termina su curso de escuelita y no me hablan. Así que donde no me hablan yo ya me asusté, acudo a las instalaciones, en esas instalaciones me dicen que no están. De pronto y sin ninguna explicación, le notificaron que dos de sus perritos, Kayser y Simba, habían muerto. Falleció un perrito, un bebé, y le pregunté pues cuál perrito, ¿verdad? Y ya no me supieron ni contestar el nombre. Me dijeron, no, pues uno oscuro. Y le digo, entonces, ¿cómo los entrenabas? Le dije, ¿cómo los entrenaste si no sabías ni su nombre? Y ya ellos me dijeron una respuesta bien incongruente, que pues se entrenaba a base de premios y pues yo no les creí. Y ya les dije, ¿sabes qué? No me interesa, solamente pues regrésame a mis tres perritos y a Simba. En eso me hice, en eso les quería hablar. El otro perrito también falleció. Ante la molestia de la afectada, personal del lugar le explicó que uno de los cachorros murió posiblemente envenenado y otro había sido atacado por otros perros. Y el perrito que me entregaron me dijeron que una piedra, de verdad, le pegó en su cabeza y que por eso murió. Y yo le dije, no me mientas en mi cara. Y en eso me dijo, o tal vez lo envenenaron. Tras darse a conocer este caso en redes sociales, autoridades estatales clausuraron el lugar denominado Centro Integral de Alto Rendimiento K9, detectando que el dueño del negocio no contaba con los permisos para el albergue o adiestramiento de animales, además de los reportes de muerte o maltrato de mascotas. El sitio fue clausurado mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Daniel Vázquez, Telediario, Erick Solheim Rocha.